y es que ayer jueves fue una jornada realmente violenta en la entidad. Henry, cuéntanos, muy buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Belén. Pues una jornada violenta para las mujeres. Desafortunadamente, ayer dos mujeres fueron asesinadas ahí en el municipio de Guadalajara, en la colonia Miravalle, y también desafortunadamente un menor, por 15 años también fue baleado y posteriormente falleció cuando era trasladado a la Cruz Verde. Estos hechos ocurrieron precisamente cerca de las 4 o 5 de la tarde, en donde estas dos mujeres se encontraban en un departamento ubicado en la calle Hugo Vázquez, al cruce con Bellas Artes en la colonia Miravalle, cuando tres sujetos con vestimentas oscuras llegaron a este departamento, empezaron a disparar y desafortunadamente estas tres personas fallecieron. El día de hoy también en el Cerro del Cuatro hay una persona, una mujer maniatada, encobijada, y ya en estos momentos las autoridades se encuentran realizando la carpeta de investigación. Pero uno de los hechos más sorprendentes fue en el municipio de Tonalá, donde una mujer fue a reclamarle a una persona, un hombre de la tercera edad, de cerca de 60 años, de que un perro prácticamente lo había mordido. Se arman de palabras y desafortunadamente la mujer dice al hombre que su hijo va a llegar a matarlo, minutos después llega con una pistola al hijo y le da tres balazos a este hombre, lo deja sin vida y hasta estos momentos siguen tratando de localizar al agresor. Y por último también concluyeron los trabajos de investigación sobre aquella barranca en el sitio de Tonalá, ahí cerca de Matatlán, donde fueron recuperadas 26 bolsas de plástico con restos humanos. Hasta estos momentos todavía sigue el conteo y el armado de los cuerpos para saber cuántos cadáveres son los que fueron localizados en esta barranca. Pero ya concluyeron, debido a que estuvieron trabajando cerca de dos días recuperando estas bolsas medias y también saber precisamente en los próximos días por parte del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses si corresponden a cuántos cadáveres y también saber si son de personas desaparecidas en los últimos días. Prácticamente una jornada violenta. El día de hoy, te comento, ahí en Cerro del Cuatro, una mujer fue localizada sin vida, maniatada y con una covista precisamente para evitar su localización. Estaremos atentos sobre este nuevo asesinato sobre mujeres que ha iniciado con el pie izquierdo precisamente este 2020. La información que tenemos, Belén. Muy terrible, sin duda alguna, cada uno de los hechos que nos has narrado. Y bueno, quisiera brevemente reparar en dos. Este último que mencionabas, el tema de las bolsas localizadas en el municipio de Tonalá, ¿estaban en el tiradero, Henry, o estaban en un predio aledaño? ¿Y si fueron localizadas en fosas o no? Fue cercano a este tiradero de Matatlán, una barranca que también conduce precisamente a este sitio. Prácticamente las habían tirado. Es una barranquita de cerca de cinco metros de profundidad junto a la carretera. Pero es que las personas, los victimarios, nada más se estacionaban y tiraban esas bolsas. No estaban enterradas como las otras pintas allá en el mirador, donde prácticamente se han recuperado y todavía continúan los trabajos de investigación por parte de los peritos de Institutos Localizados de Ciencias Forenses, en donde son fosas clandestinas. En este sitio prácticamente fueron tiradas esas bolsas con los restos humanos, extremidades, troncos, pero hasta estos momentos no hay una cifra completa de cuántos cadáveres son los que se pueden recuperar precisamente. Bueno, y el otro caso que mencionabas, Henry, este conflicto entre vecinos, que una vez más nos refleja no solamente el nivel de ira y de enojo en el que ya estamos inmersos, la población, la sociedad, que ya no somos capaces de escuchar y de tolerar ciertas acciones, sino que además nos demuestra también que estos ciudadanos ya están armados, como fue el caso de esta situación que nos comentas, Henry. Efectivamente, mira las sorpresas, hasta dónde hemos llegado como sociedad, tratar de resolver los conflictos mediante balazos, caray, nos deja sorprendidos esta situación. Este hombre falleció precisamente tratando de defender a su mascota y pues bueno, la amenaza de la mujer de que iba a llegar a su hijo a matarlo, pues bueno, se cumplió y ahora pues bueno, son prófugos de la justicia después de pues esta agresión y que deja presencialmente pues una vida y una familia en luto, ¿no? Claro. Bueno, tremendo. Henry, gracias por este reporte. Muy buenos días. Hasta luego.